Desde el pasado sábado la Biblioteca Municipal de Atuntaki luce diferente. Se convirtió en un sitio de encuentro tecnológico principalmente para los estudiantes de todo el cantón. Es mucha ayuda porque hay veces que nuestros padres no tienen dinero y entonces vamos a salir de acá a la biblioteca y aquí hay la computadora. Que nos ayuda para pensar más, para que seamos más estudiantes. Se trata de uno de los 373 infocentros que el Ministerio de Telecomunicaciones ha instalado en todo el territorio y que fue inaugurado por el ministro Jaime Guerrero. Es que sus niños, sus jóvenes que no pueden tener la computadora en la casa, la internet de banda ancha que tienen, simplemente los mandan a aquel infocentro para que hagan los deberes, para que investiguen. Y los adultos también, los adultos mayores, las personas que tienen su trabajito, ¿verdad? Y quieren conocer un poco más. Guerrero destacó el apoyo de la empresa privada para la implementación de este centro, equipado con 10 computadoras, 11 ruteadores, una pizarra digital, aire acondicionado y sala de capacitación. Como es claro, consciente de su responsabilidad social, se nos acercó al ministerio y nos dijo, ¿en qué puedo colaborar? Nosotros lo estamos haciendo con nuestros propios recursos, pero para duplicar la velocidad nos gustaría que nos apoyen. Encantado de la vida. Y aquí está la respuesta de la empresa privada también, porque trabajamos en equipo. Igualmente se evidenció el trabajo conjunto con el vecino país de Colombia en materia de telecomunicaciones. El ministro del ramo de ese país resaltó la importancia de estos centros informáticos en las oportunidades para mejorar la calidad de vida. Es una oportunidad a reducir la pobreza. Es una oportunidad a generar empleo. Es una oportunidad a generar progreso. Con esto, resaltan los funcionarios, se da acceso a la tecnología a todos los sectores como lo establece la Constitución. El acceso, uso y dominio de las tecnologías de la información y comunicación es un derecho de los ecuatorianos que está emitido en la Constitución de los ecuatorianos. Acérquense, úselos, son gratuitos. La Biblioteca Municipal de Atuntaki está ubicada en las calles Amazonas y Juan de Velasco. Con cámaras de Galo Binuesa, Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.